Por amor, Jesús, doy su vida por ti para salvarte en la prisión Por amor, Jesús, doy su vida por ti para salvarte en la prisión Por amor, Jesús, doy su vida por ti para salvarte en la prisión Por amor, Jesús, doy su vida por ti para salvarte en la prisión Para salvación y que pueda ser feliz Tanto, tanto amor Dios te dio a ti Siempre te espera a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!